¡Suscríbete! Fui súper motivada para grabarles porque tuve que ir a hacer unas gestiones Y decidí pues sentarme aquí frente a la cámara para debatir con ustedes algunas cositas Antes de desmaquillarme, despeinarme y todo lo demás El rosado de mi cabello se está cayendo muy rápido Aún está rosado, pero creo que ya lo debería retocar, no sé En el día de hoy quiero abrir esta sección que les comenté de A Solas con Dina Que es una sección donde tú escribes un correo contándome tu historia, tu problema o tu situación Y aquí la debatimos y tratamos de ayudarte Voy a comenzar con el último email que me entró que me parece súper interesante Pero hay otros más que, obviamente, voy a estar debatiendo aquí Dice Hola Dina, me gustaría compartir este drama colombiano, sueco, cubano ¿Qué estoy pasando? Y bueno, necesito un consejillo o miles, jeje Pero antes de comenzar con la historia, suscríbete al canal que es totalmente gratis Y prende la campanita que subo videos miércoles, viernes y domingo Y obviamente síganme en todas mis redes sociales Dina está aquí en bajo Y si tú quieres que aquí debatamos tu historia, escribe a A solas con dina arroba gmail punto com Vamos a comenzar ahora Resulta que yo tengo un novio que tiene un hermano gemelo Este hermano se enredió con una novia colombiana Que bueno, desde el primer día, pues yo le caí mal Yo pienso que nadie es monedita de oro para caerle bien a nadie O sea, si tú le caes mal a una persona, simplemente ignórala y punto No creo que te deberías esforzar en caerle bien Nosotros vivíamos los tres juntos, o sea, mi novio, cuñado y yo Ella pensaba que yo me acostaba con los dos What the fuck? O sea, nunca Qué mente tan perversa Bueno, la verdad es que sí tienes que tener una mente un poco perversa Para pensar que una persona se va a acostar con los dos hermanos gemelos Dina, cancelar Y más aún así, que tu novio no va a permitir, o sea, no queda Nada, que me hizo la guerra Yo intenté varias veces en hacer las paces porque la relación de los hermanos se estaba deteriorando Y ella aceptaba Y luego me clavaba el puñal por la espalda O sea, hablaba mal de mí con mis suegros No sé ni qué decirte la verdad, porque ya te digo Si tú intentas hacer tregua con una persona Y esa persona no acepta, ya, o sea, cancelar Pueden vivir incluso los cuatro en la misma casa Y ni siquiera cruzar palabras con ella Esta muchacha es bien tóxica, manipuladora Y no creo que sea buena para mi cuñado Yo lo quiero como un hermano Nada, que hasta contactó con a la ex de mi novio Para crear problemas en mi relación Mal, mal Ella fue deportada hace un mes y pico Y desde Colombia sigue creando drama Lo primero que hizo fue hablar y verse con otros chicos Según ella, un amigo nomás Pero que fue un error Mi cuñado se enteró porque ella dejó su Facebook abierto en la computadora de él Él es sueco, pero aprendió español para poder comunicarse con ella Porque ella no habla sueco ni inglés Pero tengo una duda, o sea El hermano le revisó el Facebook a la cuñada O sea, a la colombiana Porque no entiendo qué hace él revisando el Facebook Y no entiendo a la colombiana por qué es tan tonta De dejar su Facebook abierto en la computadora de su novio O sea, un poquito de inteligencia Hubo un problema Ella llamó a mis suegros llorando, etc, etc Imagínate el drama Luego, pues fue mi fiesta de cumple Y yo invité a la peor mujer a los ojos de ella La cual es mi amiga Y de su novio también Que le fue infiel a ella Y se lo dijo ¡Qué drama! O sea, dices Invité a la peor mujer a los ojos de ella Pero que es amiga mía Y de él también Y el chiquito le fue infiel a su novia colombiana Con tu amiga Que es la mala O sea, tan buena no es Porque se enreda con una persona que tiene novia Pienso yo Y si es tu amiga Bueno No sé qué te diría, la verdad Porque tampoco es que la chiquita sea santa de tu devoción Ni que te haya hecho a ti La fiesta Feliz Pero No creo que la colombiana se equivoque mucho con la chiquita Cuando la chiquita sí le es infiel O sea, cuando la chiquita sí es capaz de enredarse con su novia Ella lloraba, gritaba Él le decía que no podía confiar en ella Que ella tenía que entender Que él se sentía solo Y ella no lo aceptaba Ay, no, güey En serio Qué excusa más absurda Que te sientes solo para ser infiel Güey, si te sientes solo para comprarte un perro No tienes que ser infiel No tengas novio Por otro lado decía que yo era una perra Y me culpó por todo Ni que fuese mi pene En eso tienes razón No te culpes de nada Porque tú no los obligaste a ellos dos Ahí está Nada Aquel lunes recibí mensajes de odio de la madre de ella Etc Y bueno, esto me ha afectado Porque es una situación estresante Ella le hace daño Mi cuñado está sangrando de la nariz Y tuvo que dejarte trabajar por el estrés que tiene What the fuck Por favor, Dina, aconsejame qué puedo hacer Y si de alguna manera puedo ayudarlo a él O simplemente debo no hacer nada y listo Bueno, te voy a dar mi punto de vista Hermosa Yo pienso que sí Tú puedes aconsejar a tu cuñado Que sí Tú puedes intentar hacer las paces con tu cuñado Creo que se dice así Pero tampoco creo que te dejes estar metiendo en esa situación Yo creo que tu objetivo Es estar bien en tu relación Que a fin de cuentas es la que te tiene que importar Y lo que haga tu cuñado Pienso yo que sea mayor de edad Es problema de él Al final pienso que la colombiana Puede que sea un poco pesada Puede que sea un poco sangrona Pero por ejemplo Con tu amiga no se equivocó Porque al final tu amiga se interpuso en la relación de ellos dos Al final yo pienso que tú deberías estar tranquila Y ser feliz en tu relación Y que no te importe nada más El que te da la vida un yogur Mientras tú estés bien con tu novio Y tu novio confía en ti Pues perfecto A ti no te importa lo que pase a tu alrededor Tu cuñado debería abrir un poquito los ojos Pienso yo Y si cree que esa relación es tóxica Pues nene Avanza Y ya Tampoco le des tantas vueltas O sea Cuánto duró la relación Y aparte de todo Existe una superdistancia Si estás enamorado Lucha por ella Pero si no estás enamorado Y no confías en ella A la mierda Y bueno nada Ya No voy a seguir le dando rodeos A esta situación Tampoco están Yo no lo veo tampoco tan dramas Uno siempre en la familia Va a tener problemas Pero ya te digo Tú lo que tienes que hacer Es encargarte de esta pico Es tu relación O sea O cuídate de la relación Tu cuñado What the fuck Si le hacen daño Bueno Él quiso meterse contra esa pared Tú no eres nadie Para meterte en esa situación A ti lo que te importa Eres tú Y tu novio Y ya Lo que le pasa a tu cuñado Si sale esta sangre Por la nariz Bueno Imagínate tú Qué pena me da por él Pero él quiere meterse ahí Él quiere tener una novia A millones de kilómetros De distancia Bueno millones no Miles de kilómetros De distancia Ya sabes Tampoco te vuelvas loca Ni quieres ayudar tanto a tu cuñado Porque ahí es entonces Cuando viene La confusión Y El La incógnita De que si estás con tu cuñado What the fuck A ese De que si estás con tu cuñado Y tu novio a la vez ¿Me entiendes? Entonces tú Evítate todos esos problemas Y ya Tu cuñado Tú lo puedes tener mucho cariño Lo puedes querer como un hermano Pero tampoco te tienes que hacer dueña De su vida Ni nada por el estilo Ya te digo Si él se quiere igual Que se equivoque Aquí nadie Escamienta por cabeza ajena Y ya Esta fue la historia de hoy Súper breve Súper cortita Pero bastante interesante Porque muchos Puedes estar pasando Por esta situación Si les gustó esta historia Este drama Déjenlo en los comentarios Y denme también Su opinión Y qué harían ustedes En el lugar de estas muchachas Y también Si quieres que debatamos Tu historia No en serio Pirata quiero participar en el video Si quieres que debatamos Tu historia Escriba el correo A solascondinamro De gmail.com ¿Oíste piratas? Explícame tu situación Y ya En un próximo video De esta sección Lo estaremos debatiendo Recuerden suscribirse Al canal Seguidme en todas Mis redes sociales Que por ahí Estoy súper activa Entonces es nada Dinomita Recuerden que no existen Imposibles No existen Si tienen un sueño Corran y consiganlo Les mando un súper besi Y Chaui Tiratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!